anotando seis goles. Coméntanos un poco de este partido. Sí, bueno, veníamos en una racha negativa que no podíamos salir, si bien yo creo que a mi manera de entender hacíamos los méritos que para por lo menos no perder, pero por ahí no nos estaba tocando. Y bueno, creo que el triunfo del otro día sirve para lo que viene, para el objetivo que nos trazamos, que es clasificar a una Copa Internacional. Así que ahora con este triunfo, gracias a este triunfo, dependemos exclusivamente de nosotros. Luciano, ¿cómo te va? Bruno Ginocchio, un gusto enorme saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Cómo andas, Bruno? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Todo tranquilo, me imagino. Y lo refleja tu semblante. Lo más importante hoy para ustedes es que dependen de sí mismos en esta última jornada para asegurar su pase a la siguiente etapa y clasificación de la Copa Sudamericana del próximo año. Por ahí, todo el tema con tranquilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así como decís vos. Por ahí, cuando depende de otros resultados es un poco complicado, pero cuando depende de uno, la responsabilidad está en nosotros. Sabemos que el objetivo que nos trazamos al principio de temporada, y bueno, estamos a tres puntos de lograrlo. Si bien no es como queríamos, no es como queríamos cerrar el año quizás, con esta racha negativa que tuvimos, pero bueno, lo importante es que seguimos, seguimos en pie y ojalá que el domingo podamos sumar de a tres y clasificar. Honestamente, sienten por todo lo marcado, por todo lo hecho, que fue un buen clausura para ustedes, porque lo arrancan de muy buena manera, pero lo digo a título personal, como que en algún momento el equipo no funcionó y no consiguen resultados que ustedes esperaban, y eso afectó obviamente a natales posiciones. Sí, 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 ni hablar. Yo creo que se divide en dos partes de clausura. Ok. Por ahí arrancamos de mayor a menor. Creo que arrancamos muy bien, tuvimos las primeras seis fechas un nivel muy alto, creo que a nivel juego estábamos bien, y bueno, se cortó como siempre, como las rachas negativas, creo que las positivas también, siempre hay un momento donde se cortan, y después también sufrimos mucho el tema de las lesiones. Tuvimos varios lesionados que generalmente eran titulares, eran de la base, y bueno, y por ahí nos costó un poco en los últimos partidos el tema del funcionamiento, que quizás ahí es donde a mí particularmente siento que hizo que bajáramos un poco el rendimiento, y bueno, y en su efecto no podamos ganar. Bueno, Luciano, además de, como lo decía Bruno, ¿no?, de que les favorece, a ver, ustedes están con Alianza Atlético y con Binacional, tienen el mismo puntaje, ¿no es cierto?, tienen mayor diferencia de goles ustedes, y, pero viendo el fixture, ¿crees tú que son en realidad, digamos, tienen el partido más, menos complicado, digamos, porque se enfrentan a un San Martín ya descendido, ¿no?, Alianza Atlético va a visitar a Melgar y Binacional a Carlos Stein. Los tres juegan de visita, ¿no?, Binacional, Alianza Atlético y ustedes, pero me parece como que el fixture los favorece un poco. ¿Qué crees? Yo creo que es una circunstancia que no hayan tocado la última fecha con los dos rivales descendidos, pero eso no hace que sea más fácil, porque, como te decía, depende de nosotros, el rival juega, no porque hayan descendido vamos a desmerecer, al contrario. Creo que quedó reflejado en la cancha el otro día con Stein, que en ningún momento nosotros, como quien dice, o sea, cancheríamos un momento, creo que siempre mantuvimos el pie en el acelerador intentando hacer la mayor cantidad de goles posible, porque creo que así se respeta al rival. Más allá de que vino acá Cusco descendido, sabiendo que vienen a la altura y ellos son del llano. Entonces, sabíamos que tenían todas en contra, por así decirlo, pero bueno, nosotros con personalidad, creo que con mucho respeto, se encaramos el partido y ojalá que este domingo podamos volver a repetir la actuación del otro día. Luciano, ¿no les queda esa pequeña sensación de que en el año tuvieron buenos momentos, buenos pasajes de fútbol, buenos resultados, pero que sin embargo estuvieron cerca de la Libertadores y les queda esto lo de la Copa Sudamericana? ¿Va un poquito por ahí o tienes otra visión distinta? Porque en muchos pasajes del año, Cienciano estuvo prendido siempre en las primeras posiciones, tanto en la apertura como en la clausura, y decías, este equipo, lo más probable es que vaya a Libertadores. Sí, 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 la verdad que un poco el gusto agridulce queda, porque creo que por momentos fuimos un rival muy complicado, que en cualquier escenario, en cualquier cancha, se plantaba e intentaba hacer su idea y creo que eso para el rival es complicado. De hecho, lo hemos demostrado, así como vos bien decís, por momentos tuvimos pasajes de buen fútbol y también se nos han dado resultados en el transcurso del torneo como para quedar punteros. Y bueno, y no poder sostenerlo quizás es lo que nos lamentamos hoy, pero yo creo que como grupo, como objetivo, a nivel objetivo, nos planteamos ser un equipo que pelee, un equipo molesto, un equipo competitivo, y creo que lo logramos, y también nos trazamos la idea de clasificar un torneo internacional. Nos hubiese gustado mucho haber clasificado a la Libertadores, pero bueno, yo sé que tanto mis compañeros como el cuerpo técnico, los cuerpos técnicos que han pasado, creo que todos nos podemos mirar a la cara, porque todos dejamos todo, dejamos lo que teníamos, pero evidentemente no nos alcanzó. Luciano, bueno, ya nos queda la última fecha nada más del torneo clausura, ya se termina el año futbolístico, digamos. ¿Cuál es tu situación, es cienciano? ¿Vas a renovar? ¿Tienes contrato vigente? ¿Cuál es tu situación? Bueno, yo sinceramente ahora estoy pensando mucho en el partido del domingo, quiero clasificar, quiero entrar a la sudamericana, tanto yo como todo el grupo, y bueno, y de ahí, en base a eso, bueno, después vendrán las vacaciones, como vos decís, es el último partido del año, por lo menos para nosotros, y descansar y encarar lo que viene. Yo quedo libre, se me termina el contrato, el vínculo con cienciano, y bueno, ahí se verá qué decisión se toma, tanto de parte del club, como parte mía, como jugador, como mi familia, y bueno, va a depender también de cómo termine todo esto. Pero en definitiva, mi contrato termina con cienciano ahora, el 31 de octubre. Luciano, la última de mi parte, agradecerte por la buena onda. ¿Cómo sientes que va a ser el desenlace, este capítulo final del clausura, como ganador y campeón nacional, entre Cristal, Melgar y Alianza Lima a título personal? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Yo creo que cualquiera de los tres que gane el clausura y el nacional, creo que lo tienen merecido, porque hicieron las cosas bien durante todo el año. Quizás tuvieron ese plus, que a otros equipos por ahí le ha faltado, incluyo a cienciano, porque creo que sacando el partido con Cristal allá en Lima, después todos los otros partidos creo que en ningún momento no lo han superado. Pero ellos tuvieron ese plus que a otros le ha faltado. Entonces que cualquiera de los tres que salga campeón me parece justo, y como siempre digo que gane el mejor.